En torno a las 5 de la mañana hemos sido alertados por el Cuerpo Nacional de Policía para acudir a la calle Quijaria de Pandellos, en el puente de Vallecas, para atender a un varón de 47 años que ha sufrido 6 heridas penetrantes por arma blanca en toras y abdomen. Ha sido trasladado hemodinámicamente muy inestable al Hospital Gregorio Marañón.